El momento más esperado de la semana Está bien, cada uno se la dedica a quien quiere Pero todos sabemos y lo ha demostrado fuertemente Su cabal paladar para degustar las exquisiteces musicales que a muchos se les pasan Él no, él no, él tiene la exactitud, tiene la pericia para investigar Para buscar esos detalles que se le escaparían a los más grandes del periodismo musical Y eso que no lo es, es simplemente un metro noventa y cinco Y no quiero decir cuántos kilos de amor y pasión por su trabajo Fuerte el aplauso señoras y señores Al maestro, al gran Héctor Martín Galeano Crack Ídolo Maestro En esta oportunidad Juan y Pavo Vamos a contarla, vamos a sugerir un disco que ya tiene sus años también Algo que me gusta reivindicar como aquella década tan virtuosa para la música en general Cualquiera sea su género, la década del noventa Tuvo el menenismo, tuvo a Bush Pero también tuvo a las grandes bandas Sí señor Están despejando los mejores girones musicales en su camino Esta es la historia de un disco que casi no nace, Juan y Pavo ¿Me reciben bien? Perfectamente Esta es la historia de un disco que casi no nace Son muchachones de casi rondeando los 30 años Que ya habían tenido una experiencia enorme en una banda Probablemente a la que le vamos a dedicar seguramente un bloque más adelante Habían quedado huérfanos musicalmente, existencialmente Tras la partida del Amigo En diciembre de 1987 Luca Prodan, el pelado, había sido encontrado muerto en una pensión en Capital Producto de un paro cardiorespiratorio Sumo se digería Llega todo una situación muy dolorosa Porque el gran sostén, el gran liga de Sumo había muerto Y seguir con Sumo era realmente Ni siquiera una quimés Era algo imposible desde el punto de vista que era irreemplazable, Luca Algunos tomarán un camino hacia... volverán a la ciudad Como Germán Dafunchio Como Socol Otros quedarán en el oeste, en Buenos Aires Como Diego Arnedo, como Ricardo Mollo Y en marzo de 1988 Ahí en esa crisis existencial por la pérdida del Amigo Empiezan a generar música de vuelta Graban un disco Un disco modesto Un disco que es más terapéutico que otra cosa Que se llamó 40 dibujos Hay en el piso Un disco con mucho power Con un sonido aceptable Con un baterista como Gustavo Collado Que no desentona Y el grupo se toma una pausa En agosto de 1990 Hiperinflación Atrás, hace 20 minutos Había quedado atrás la hiperinflación El país roto Libanizado Tierra arrasada El país en una situación indomable Ricardo Mollo y Arnero Llaman a San Francisco Le dicen a un muchacho Que hacía 16 años que estaba viviendo en Estados Unidos ¿Querés venir a tocar con nosotros? Este chico de pelo largo Virtuoso Animal de la batería Llamado Federico Quilzola Dijo Voy, 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 voy Vino a Hurlingham O a Harlingham Como le guste decir alguno ¿Y qué le dijo Mollo y Arnero? Cuando tocaban de 30 a 50 a 100 personas Vas a tener el 33% de la ganancia Es decir, en partes iguales Y vas a tener este derecho de autor En todos los temas Algo que los grandes no le proponen Ni ahí a nadie Algo que no existe Algo que no existe No existe prácticamente en el mundo de la música Mollo y Arnero Habían roto con la discográfica Que los tenía contratados Habían roto el contrato Van a Interdisc Interdisc era una discográfica nacional Juani Cuyo presidente Cuyo dueño era Rubén Aprile Que había fundado esta discográfica en 1977 Por Interdisc grabaron Mercedes Sosa Los fabulosos Cari Charly Spinetta Los Tuiz Después grabó Miranda Mucho más adelante O mucho más cercano en el tiempo En la actualidad Grabó Miranda ¿Y qué les dice Aprile? Estoy en la lona La hiperinflación Me arremató Dos o tres casas que tenía La única casa en la que vivo Está hipotecada No tengo un peso Mollo le llevó un atispo Una zapada Del 38 en inglés Del 38 el tema musical Que después formaría parte del disco Que hoy venimos a sugerir ¿Qué dijo Aprile? Esto Esto no lo escuché nunca en mi vida No tengo un peso Pero le voy a pedir Prestada la plata a un amigo 10 mil dólares Vamos a grabar el disco Y lo vamos a sacar a la calle Ese disco Que después a la postre Se transformaría Para mí Y para la crítica Especializada En el mejor disco De la historia De Divididos Es justamente La banda De la que venimos hablando Si alguien desprevenido No se dio cuenta Ese disco Iba a contener Entre todos los hits Casi todos los hits Tremendo Es más De los 13 temas Que tiene Casi nueve Casi siempre Se tocan en los recitales De los 13 Nueve Casi siempre se tocan en los recitales El 38 Sábado Cuadros colgados Cielito lindo Qué tal Sisters En un tema que es una balada En inglés De autoría de Federico Gil Solá Este baterista Que vino de San Francisco A integrar Divididos Alarelta Que es El tema más Rompecabezas Rompecabezas Que existen En el disco El burrito El burrito Paraguay Buduchail Un homenaje A Jimi Hendrix Incluso con cierta Licencia de Mollo Al cantarla Cuando dice en un momento Buduchaille 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 Dice en un momento Ricardo Ricardo Mollo Este disco Que dura Se llama Acariciando lo áspero Y que dura 43 minutos Y medio Salió a la venta En 1991 Gracias a ese Préstamo Que el amigo De April Le dio Interdix Lo grabó Y después Bueno Llegaría Todo lo que ya sabemos La etapa Santo Nalla Y todo lo que es Uno en su casa Podrá investigar Este disco Es El disco En el que Dividido Termina de redondear Su sonido Tiene un bajo Con arneo En prendido fuego Creo que en casi Todos los temas Se escucha el bajo Uno puede decir ¿Y ese instrumento qué es? Si uno es Un total ignorante De la música Dice Es el bajo Porque el bajo Suena de una manera Tan notable En algunos temas más Por ejemplo En el 38 O en Aladeltra O en cuadros colgados O en Paraguay En todo En todo Me faltó agregar un dato De este Fijate vos Lo que son Los momentos históricos De cada persona Este disco Casi fue grabado Con Roberto Petinato Pero Petit Que dijo en su momento Prefiero irme A España A probar su arte allá Queda Y dejó a Mollo Y a Arnedo En Arlingham En Arlingham En Arlingham Hay una Hay ciertas líneas Dedicado a A Petinato En Paraguay Cuando se canta Un labirome Sobre mí Del periodista Que se muere Por tocar Mollo Después Aclarará Que justamente Le hablaba a Peti Como le dice Mollo A Petinato En esta línea De Paraguay Un discazo A mi criterio El mejor De los Ocho discos De estudio Que tiene Divididos Que reversionó El primero 40 dibujos Ahí en el piso Lo reversionó Lo reeditó Lo regrabó Y se llama Haciendo cosas malas Pero Son ocho discos En total De estudio Lo que tiene Divididos Y tiene un tema Que es Realmente Una Este Una demostración De por qué Se le llama La planadora De rock Que se llama Paraguay Entonces En la medida Que todos decían Hoy Brindá Porque es Tu cumpleaños Yo voy a brindar Juaní Con un Divididos Acariciando Lo áspero Tremendo No, no Me están escribiendo Me están mandando Mensajes Galeano Me están mandando Mensajes De gente Muy conocida Y muy famosa Muy Muy Seguidora De divididos Muy seguidora De divididos Que no conocían Yo tampoco Lo conocía Además La versión Del 38 En inglés Y que ese fue La entrada Para que el disco Se haga Finalmente Cuando le llevan Cuando le llevan A Aprile Moshe Garnedo Algunos sonidos De lo que iba a ser El disco Se lo llevan Sin letras Solamente El 38 Y creo que también Que tal Tenían Unos garabatitos En inglés Pero Todas 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 las pistas Que le llevan Moshe Garnedo En la mayoría De los casos Eran sin letras Aprile lo escuchó Dijo Esto es otra cosa Esto no pasó nunca Esto yo no lo escuché Jamás Y como gran Empresario De la industria Discográfica Dijo Huelo que acá A pesar de que Estaba todo roto Huelo que acá Va a haber Un gran éxito Hay que reivindicar A Federico Gilsolá Que estaba En la banda En este momento Que también Le da un sonido Power A la banda Extraordinario Una banda Que siempre Tocaron tres Esto parece ser Un dato Insignificante Porque claro Estamos hablando De un trío Pero viste A veces los tríos El auténtico Power trío Digamos En dividido Es eso Aparece la trompeta A veces un tecladista Acá Muy pocas veces O casi nunca Apareció Jaime Torres Alguna vez Ha colaborado Semilla Bucchiarelli Ha colaborado El ex bajista De Los Redonditos De la Ricota Y después La relación Que tiene Mocho Con muchos Artistas argentinos Es también Conocida Así que Muchachos Como dije hoy Esta noche Me tomo Un dividido Mariano Tremendo 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 Acariciando Lo áspero 1991 No te podes perder 43 minutos 30 segundos De rock and roll Especial Cuando estas Vago Cansado Y tenes que Limpiar la casa Bueno Poné acariciando Lo áspero Y podes hacerlo Tranquilamente Es para mi También el mejor Disco de videos Es ese disco Que es para escucharlo De punta a punta Que no tiene desperdicio Que no salteas Un tema Viste Que es muy raro Viste Siempre tenés No esto me cansa No hay uno No hay uno Es fantástico Realmente No puedo acotar Más nada Después de esto Mariano Fue magistral La sección Del día de hoy Impresionante Y nos vamos Con Paraguay No tenemos que ir Y si Cerrá el programa vos Titor Bueno Del disco Acariciando lo áspero Paola Que me estaba preguntando Nos vamos con Paraguay Pao Juan y todos los chicos Que ven Y todos los televidentes Divididos No te puede faltar Este disco En tu discoteca Hermano amigo Pumpa O como quieras Que te llamemos Buen fin de semana Que pasen Un buen fin de semana Nos vemos el próximo En mi caso Veré si es lunes No Dale Dale Bordito El lunes El lunes Chau 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 Buenas noches No vamos a fumigar Porque hoy No hay abejas Pero bueno Por la duda Estamos Consuma miel Que está bueno Un, dos Un, dos, tres, cuatro Olvidemos Olvidemos todo esto De una vez Vamos a fumigar Vamos a fumigar Para un país Olvidemos Y rachemos Con un rato Vamos, vale Y rachemos Y rachemos Y rachemos Un, dos, tres, cuatro Recomendó Lo piso Una agencia Y quizá lo quede Y no quiere Escribir Más Yo Siento Un, dos, tres, cuatro Del perro Dista Que se fue Por tocar Basta De noticias Y mi cartel Basta De la farsa Roca Rola Ay, 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 ay Alegría Basta 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 Boca Basta I Basta Basta